Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Reciban un cordial saludo. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. Estimados estudiantes, antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, quiero anunciarles que la próxima semana, es decir, del 28 de septiembre al 2 de octubre, nuestra sesión estará orientada a un momento de reflexión sobre los aprendizajes desarrollados en este primer semestre. Para lo cual, requerimos que cada uno de ustedes pueda organizarse y tener preparado su portafolio, que han venido utilizando y en el cual se encuentran todos los productos que han trabajado hasta la fecha. Por ello, la próxima semana la hemos denominado Reflexionando sobre nuestros aprendizajes. El día de hoy, nuestra sesión se denominará Calculamos las áreas de las superficies de uso común y personal para promover el respeto en la convivencia familiar, en la cual aprenderemos a Emplear estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar el área de figuras, empleando unidades convencionales como centímetros y metro, y plantear afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre objetos y formas geométricas y entre las formas geométricas, sobre la base de simulaciones y la observación de casos. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos. Luego, haciendo uso del plano construido en la sesión anterior, realizaremos cálculos con diversas estrategias para determinar el área de uso personal y común, así como el área total de la figura compuesta. En el proceso, se llegarán a Afirmaciones respecto a las relaciones y propiedades encontradas en las superficies de las figuras. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. ¡Qué interesante! Es hora inicial activando nuestros saberes previos, respondiendo las siguientes dos preguntas. 1. ¿Cuándo decimos que una figura es compuesta? 2. ¿Cómo se obtiene el área de una superficie que tiene forma de cuadrado? ¡Puede responder! ¡Te espero! 2. ¿Cómo se obtiene el área de una superficie que tiene forma de cuadrado? 3. ¿Cómo se obtiene el área de una superficie que tiene forma de cuadrado? ¡Buen trabajo! Ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas. ¡Toma nota! Respondamos a la primera interrogante. ¿Cuándo decimos que una figura es compuesta? Según lo visto en la sesión anterior, una figura puede ser dividida en partes que tienen forma de figuras geométricas, como el cuadrado, rectángulo u otros. Entonces, la figura grande que contiene a las figuras geométricas pequeñas, se les conoce o denomina como figura compuesta. Finalmente, respondemos la segunda interrogante. ¿Cómo se obtiene el área de la superficie que tiene forma de cuadrado? El área de un cuadrado se obtiene al multiplicar sus dos dimensiones, que son de igual medida, o también se obtiene al elevar al cuadrado la medida del lado del cuadrado. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación, les compartiré una situación. Ana, Benjamín y Carla son hermanos. Y la semana pasada elaboraron el plano del cuarto donde se visualiza la distribución de espacios comunes y personales. Cuarto, que tiene en forma de L, cuyas medidas de los lados de la superficie son 6 metros, 6 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros. Y tomando en cuenta que han acordado que los espacios personales tendrán dimensiones de 2 metros por 2 metros, ¿cuál es el área del cuarto donde se dividirán la superficie para respetar los espacios personales? ¿Qué cantidad de área mide la superficie de uso común que deberán aprender a usar con respeto en familia? Repito, Ana, Benjamín y Carla son hermanos. Y la semana pasada elaboraron el plano del cuarto donde se visualiza la distribución de espacios comunes y personales. El cuarto tiene la forma de L, cuyas medidas de los lados de la superficie son 6 metros, 6 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros. Tomando en cuenta que han acordado que los espacios personales tendrán dimensiones de 2 metros por 2 metros, ¿cuál es el área del cuarto donde se dividirán la superficie para respetar sus espacios personales? ¿Qué cantidad de área mide la superficie de uso común que deberán aprender a usar con respeto en familia? Como habrás observado, la situación problemática hace referencia a la misma superficie de la sesión anterior, por lo que es necesario recordar cómo había quedado nuestro plano del cuarto. Con ayuda de un lápiz, construye un cuadrado de 6 por 6 cuadraditos de lado. Luego, une los puntos medios de los lados opuestos. Te saldrá una cruz que divide al cuadrado en 4 partes. Borra una de las partes. ¿Qué notas? Así es, el espacio que dividirá es una figura compuesta que contiene a otras figuras geométricas conocidas. En este caso, 3 cuadrados. Es decir, los 3 cuadrados componen a la figura geométrica más grande que tiene forma de L. Ahora, con un lapicero resaltan los lados del hexágono que tiene forma de L con las dimensiones que indica el problema. Es decir, donde sus medidas sean 6 unidades, 6 unidades, 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades y 3 unidades. Pero, escribe en su lugar 6 metros, 6 metros, 6 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros, según corresponda. Entonces, según el gráfico, las dimensiones del cuadradito son 1 metro y 1 metro. Por lo que el área del cuadradito sería 1 metro por 1 metro igual 1 metro al cuadrado. Repito, el área de cada cuadradito sería 1 metro por 1 metro igual 1 metro al cuadrado. ¿Cuántos cuadraditos hay en total en la figura graficada del cuarto? Espera tu respuesta. Así es, contando, observamos que hay 27 cuadraditos. Y como cada cuadradito es 1 metro cuadrado, en total tendríamos 27 metros cuadrados. Entonces, el área del cuarto es 27 metros cuadrados. ¡Qué fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo hubiésemos calculado el área de la figura si no hubiésemos tenido los cuadraditos? Espero tu respuesta. Tienes buenas ideas. Veamos si hemos coincidido. Estrategia 1. Dividir por partes. Como habíamos visto que la figura estaba compuesta por 3 cuadrados, de 3 metros de lado, podemos calcular el área de la figura compuesta, juntando las 3 áreas de los cuadrados. Veamos. Y escribimos con representaciones. Por ejemplo, cuando diga área, escribimos A mayúscula. Cuando decimos cuarto, dibujamos debajo y al lado derecho del A mayúscula, un hexágono en forma de L. Y cuando decimos área del cuadrado, escribimos una letra A mayúscula. Y a su lado interior, derecho, colocamos un cuadradito. ¡Comencemos! Área del cuarto es igual a 3 veces el área de un cuadrado. Área del cuarto igual 3 por área del cuadrado. Debajo. Área del cuarto igual 3 por, abre paréntesis, 3 metros, cierra paréntesis, elevado al cuadrado. Debajo. Área del cuarto es igual 3 por 9 metros cuadrados. Área del cuarto igual 27 metros cuadrados. ¡Buen trabajo! ¿Qué has observado? Espera tu respuesta. Así es, hemos observado que el área de la figura compuesta se puede calcular sumando las áreas de las figuras que la componen. En este caso, el área del hexágono resultó ser 3 veces el área de un cuadrado. Excelente trabajo. Excelente trabajo. A esta estrategia se le conoce como dividir en partes. Repito, la estrategia se le conoce como dividir en partes. Por lo tanto, si deseamos calcular una figura compuesta, basta con encontrar el área de las partes que la componen para saber que la suma de todas es el área total. Estrategia 2. Haciendo uso de fracciones. Al graficar la figura compuesta, ¿recuerdas que el hexágono en forma de L era una parte de un cuadrado más grande? Espera tu respuesta. Así es, inicialmente hemos representado gráficamente un cuadrado de 6 metros de lado, y luego lo dividimos en 4. Y nuestro hexágono tomaba 3 partes iguales del cuadrado, por lo que el área que deseamos saber es 3 cuartos del cuadrado de 6 metros de lado. Tomemos nota. Debajo, área del hexágono igual 3 cuartos del cuadrado. Debajo, área del hexágono igual 3 cuartos por área del cuadrado. Área del hexágono igual 3 cuartos por 36 metros cuadrados. Área del hexágono igual 27 metros cuadrados. Que en conclusión, viene a ser el área del cuarto igual 27 metros cuadrados. ¿Salió el mismo resultado? ¡Así es! Es decir, podemos resolver dividiendo sus partes y calcular el total, o identificando qué fracción de una figura geométrica mayor es. Ya podemos responder a la primera pregunta entonces. ¿Recuerdas cuál era? Buena comprensión. La primera pregunta fue... ¿Cuál es el área del cuarto donde se dividirán la superficie para respetar sus espacios personales? Entonces, la respuesta es... Así es. El área del cuarto a dividirse los espacios personales es 27 metros cuadrados. ¿Y recuerdas cuál era la segunda pregunta? Sí. ¿Qué cantidad de área mide la superficie de uso común que deberán aprender a usar con respeto en familia? ¿Cómo calcularíamos el área de uso común para los tres hermanos? Observando el plano, notamos que se ha tomado tres superficies en forma de cuadrado de dos metros de lado, para uso personal de cada hijo. Si deseas saber cuánto mide la superficie de uso común, se tendría que restar las tres áreas de uso personal a la figura compuesta que es el hexágono. Escribimos... Área común igual a área del cuarto menos tres por área del cuadrado. Debajo. Área común igual a 27 metros cuadrados menos tres por abre paréntesis dos metros cierra paréntesis elevado al cuadrado. Debajo. Debajo. Área común igual a 27 metros cuadrados menos tres por cuatro metros cuadrados. Debajo. Área común igual a 27 metros cuadrados menos 12 metros cuadrados. Debajo. Debajo. Área común igual a 15 metros cuadrados. ¡Buen trabajo! El área de uso común será 15 metros cuadrados. ¡Aplausos para ustedes! ¡Bien! Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué facilitó tu aprendizaje y qué las dificultó? ¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido el día de hoy? Para cerrar, el insumo de matemática para el producto de nuestro proyecto de las dos semanas, realizarás lo siguiente. Haciendo uso de figuras geométricas y escalas, elabora un plano. Uno, sea de tu casa o sea de tu cuarto, donde se visualice el área de las superficies distribuidas para usos comunes y personales. Toma como referencia lo trabajado hoy y la sesión anterior. Este producto será insumo para tu historieta con estrategias y alternativas para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. Porque te permitirá contar cómo se han distribuido los espacios en tu casa o cuarto para usos comunes y personales. Para ello, debes tener en cuenta los siguientes criterios. A. Escribe con originalidad, teniendo como referencia lo tratado en las dos sesiones trabajadas. B. Escribe tus ideas planteadas en cada conclusión y sugerencia de manera ordenada, con cohesión y coherencia. C. Da tu opinión personal, tomando en cuenta las actividades realizadas y tu propia experiencia. C. Además, estudiante de primer grado, resuelve los problemas de las páginas 188 al 191 del cuaderno de trabajo Matemática 1 y ficha de autoaprendizaje. C. Además, estudiante de segundo grado, resuelve los problemas de las páginas 159 al 161 y la página 164 del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 2 y tu ficha de autoprendizaje. C. No olvidarse que la próxima semana estaremos reflexionando sobre nuestros aprendizajes. C. Organiza tus portafolios y tenlo listo. C. Te recordamos que sigas investigando para que amplies tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. C. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. C. Te sugerimos, brindes apoyo al estudiante en las siguientes tareas que debe desarrollar. A. Cerrar el insumo para el producto de sus experiencias de aprendizaje de las dos semanas, el cual consiste en elaborar un plano de tu casa o cuarto C. Donde se visualice el área de las superficies distribuidas para usos comunes y personales, lo cual aportará al producto final de la experiencia que consiste en una historieta C. Con estrategias y alternativas para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad, la misma que se construirá con el aporte de las distintas áreas. B. Preparar un material complementario que permita a los estudiantes saber más sobre figuras geométricas e incluso figuras geométricas compuestas. C. Brindale el apoyo necesario desde el medio que te comuniques con tus estudiantes. C. Que la próxima semana tenga organizado con criterio su portafolio en función a las áreas trabajadas. C. Asimismo, sé parte de esta semana de reflexión, manteniendo comunicación con tus estudiantes y en función a la ficha de reflexión que se trabaje con el estudiante la próxima semana. C. Sirva de insumo para identificar necesidades de aprendizaje, retroalimentar y brindarle a cada uno el apoyo que requiera. C. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante, ahora con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. C. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realicen sus actividades escolares. C. Tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. C. Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio, así como hacer seguimiento a su producto final, historieta con estrategias y alternativas para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. C. Asegúrate que tu menor hijo o hija tenga listo su portafolio de todos los productos que ha trabajado desde el mes de mayo hasta septiembre. C. Muy bien, jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Atención, maestra, maestro. Este 2020 la educación del Perú se ha sostenido gracias a tu profesionalismo, talento, creatividad y compromiso. Te invitamos a participar en el octavo concurso nacional de buenas prácticas docentes. C. Comparte tus experiencias pedagógicas y da a conocer cómo tus estudiantes continúan con sus aprendizajes en la educación a distancia, porque tu labor hace posible la continuidad de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes de todo el país. Revisa las bases e inscríbete hasta el 30 de septiembre en la web www.minedu.gov.p. Buenas prácticas docentes Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú Aprendo en casa